Desde el 1 de octubre, Valledupar inició la reapertura de nuevos establecimientos que hace siete meses habían cerrado sus puertas debido a la pandemia del COVID-19. Las pérdidas económicas y empleos rebosaban el sector comercial que hoy parece tener una luz verde para una recuperación pausada y prolongada. No obstante, algunos parámetros para la reactivación de la economía se establecieron luego de una mesa de trabajo en cabeza de la Alcaldía Municipal, donde participaron entes como Policía Nacional, FENALCO, Defensa Civil, Cruz Roja, Cámara de Comercio y Secretarías Municipales, donde las entidades indicaron que trabajarán de manera unida y articulada para seguir logrando el equilibrio entre la salud y la economía. El compromiso de Cámara de Comercio, uno, todas las capacitaciones que los sectores, los diferentes sectores económicos requieran, Cámara de Comercio está dispuesto para poderles capacitar y certificar. Compromisos que asumimos como FENALCO, acompañar al sector de restaurantes y de hoteles para que los trámites que tengan que hacer ante la Alcaldía, para que les den permiso de trabajar, lo hacemos. Además de la elaboración del protocolo y la implementación de las medidas de bioseguridad del establecimiento y para sus clientes, en la reunión se indicó el compromiso de la Cruz Roja y Defensa Civil de realizar capacitaciones a la comunidad para el cumplimiento de todos los protocolos y las medidas de bioseguridad establecidas.